¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Y no sé por qué carambas me ha dejado de llover desde el episodio pasado ¿Por qué? ¿Por qué dioses de Epsilon? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué siempre tiene que estar lloviendo todos los días? Me estoy cansando, eh Estoy empezando a creer que si no puedes contra los dioses de Epsilon Únete a ellos Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué buen plan, Epsilon! ¡Qué buen plan acabas de pensar! Un ritual para hacer que deje de llover Me parece buena idea Pero para eso vamos a necesitar de unas cuantas herramientas Primero Primero lo primero Un poquito de madera Vamos a llevarnos esta maderita Vamos a llevarnos estos tronquitos Voy a guardar cosas porque como siempre estoy lleno de basura Como siempre estoy todo lleno de basura en mi inventario Pero ahorita van a checar, eh Se les van a caer los calzones de la impresión De lo que vamos a hacer hoy De verdad que no se lo esperan No se lo esperan Creo que el cuero sí lo vamos a necesitar La piedra no Este arco cochino lo dejo acá Eh, la carne de zombie La dejo acá El cuarzo lo dejo por acá La caquita y esto Semillas de cacao Pues aquí los dejamos ya que Luego los acomodo bien Ahorita por lo pronto lo que me interesa Es hacer que deje de llover Porque escuchen la tormenta Me cae gorda Me cae mal Digo, no es que esté yo en contra de la lluvia No, no, no No piensen que estoy en contra de la lluvia Simplemente No me gusta tanto ruido Fuera de mi casa ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, unos palos Ok Segundo Sacar un pedernal De estos O dos creo No sé Sacar hierro Bien Creo que esto se hace de esta forma Chequen Se ponen dos palos así Se pone uno de hierro Se pone uno de estos Y aquí está Tenemos esto Llamado Totem Wheatling Knife Horse Así se llama Que quieren que yo haga Esta es una de las cosas Más importantes Que vamos a requerir Lo otro ¿Qué más ocupamos? ¿Qué más ocupamos? Creo que necesitamos lana A ver aquí está Si no Si me estoy equivocando Ahorita regreso A checar Bien la guía De hecho la tengo ahí puesta Precisamente por si la riego Para no entretenernos demasiado en esto Se pone esto así Y esto así Y tenemos esto Yo creo que me voy a hacer unos más Unos más Creo que se van a requerir Aunque realmente Con la cantidad de lana Que tengo Nada más me alcanza Para dos ahorita Pero ahorita Descrafté un poquito de No Más bien ahorita Con el hilo Puedo hacer un poquito más de lana Chequen Ahí vas Tenemos lana suficiente Bien Vamos a hacer Unos cuantos tambores Esto Dijimos Así ¿Para qué son los tambores Epsilon? Ahorita les muestro Relájense Relájense Muchachotes Muchachotes Ponemos todo esto Ponemos todo esto No voy a hacer tanto Simplemente unos Cinco Seis Si con seis Con seis creo que bastará ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer una flauta La flauta no me acuerdo ¿Cómo se hace? Déjenme checar Se necesita esto Necesitamos hojas Y necesitamos Palitos Tengo hojas por aquí Creo que si tengo Pero en la otra casa O sea aquí no Tengo en rancho alegre Vamos a conseguirlas Tengo unas tijeras Conmigo Tijeras, tijeras Tengo el encendedor Pero no tengo las tijeras Así que Vamos con el hierro A fabricarnos unas Listo Ahora si con esto Vamos guardando las cosas Estamos recolectando Los materiales Con tanta lluvia Y nada más falta Que deje de llover Justo cuando ya Recolecté todo Deja de llover Sería La troleada más grande Que podrían hacerme En este juego Aquí Vamos a quitar Un poquito Hey Cubo No te trabes Vamos a quitar Un poquito de estos Más por si se ofrece Por si se ofrece Yo no sé cuánto necesite Uy Casi me cayó Un rayo en la jeta ¿Lo vieron? ¿Qué tan probable Es que pase eso? Muy poco probable Pero casi me cayó Un rayo en la jeta Casi Por poco Bueno Entramos Venimos para acá Y dijimos que se ocupaban Palitos Si no Palitos Y Uno de estos Ahí está Tenemos la flauta Tenemos los tambores ¿Qué más? Una cosa más Y ya estaremos listos Eh Wine Chim Chime O como se pronuncie Necesito dos de hierro Uno de cuerda Tronco de acacia O de cualquier madera Bien Creo que lo tengo Nada más falta el hilo Ahí está Pero ya estamos listos Listos y preparados Oh Mira los guantes Ya ni me acordaba Que me puedo poner guantes De De diamante Oye Y si me los pongo Estaría bueno Estaría bueno Palo Aquí Híjole Ya no tengo palos Me lleva A ver Déjenme craftear unos palos Primero Antes de continuar Entonces dijimos Dos palos acá Dos de hierro Acá Eh ¿Qué más? Necesitamos un tronco E hilo Ok Un tronco Y uno de hilo Aquí abajo Bien Bien Creo que voy a hacer Más de estos Tronco Hilo Palitos Y El hierro Bien Voy a hacer unos Cuatro Con estos cuatro Es más que suficiente Vámonos Ya estamos listos Para el ritual Epsilon Ya estamos listos Para el ritual Así tal Y como ustedes Lo están escuchando Llevo trigo conmigo Sí ¿Para qué vas a ocupar El trigo Epsilon? Tranquilos Tranquilos Les dije que iba a ser Un ritual Muy largo ¿No? Va a ser un ritual Exhaustivo Voy a tener que cantar Con todo mi corazón Voy a tener que invocar A los dioses de Epsilon Y suplicarles Que detengan Esta lluvia mortal No hay de otra Uy mira Esos monos Me dan este Me dan nivel de cazador Así que Hay que matarlos Que no suelen aparecer mucho Así que hay que aprovechar Ahorita que están aquí Mueres Bien You feel nourished As your exercise ¿Por qué siempre me dice eso? De un tiempo para acá Se la pasa diciéndome eso ¿Se dan cuenta? No sé a qué se deba Pero No tengo que hacer Mi ritual ya rápido Mi ritual Lo tengo Ah ya crecieron las vacas Qué buena onda Qué buena onda Vamos a sacar a unas cuantas Voy a sacar el hierro Digo el hierro El El trigo Vamos a dejar que salgan Unas dos O tres O cuatro Ya con esas Vamos a hacerles un corralito Extra Ese corralito va a estar Justo aquí Lo voy a tener que alejar Un poquito más Porque Si lo pongo demasiado cerca De las otras vacas Pueden salir perjudicadas Así que Mejor vamos a ponerlo Un poquito más Como por acá Como por acá Eso Eso Chequenle Chequenle Lo que va a pasar el día de hoy No se lo esperan No se lo esperan Chavos Vengan vaquitas Vengan Vengan Salieron dos vacas Justo Las que yo quería que salieran Entren aquí por favor Entren aquí Es todo lo que les pido Ay ese no es Es este Ahí está Ya salimos Están las vacas en posición Perfecto Todo bien planeado Epsilon Todo bien planeado Señor Que bueno Que bueno Vamos a poner Un arco de madera Como por aquí Como por aquí A ver Voy a subir acá Acá Que paso Un árbol acá estorbándome Gracias arbolé Gracias Ah que la chistosa A ver quítate 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 Gracias Ahora si Ahí está Ahí está Este ritual Requiere de que hagamos Un altar Un altar Para los dioses Y un sacrificio Y un sacrificio Si Lo que están viendo aquí A estas vacas No son más que el sacrificio El pobre sacrificio Para los dioses Uno Dos Tres Cuatro Ahí están las campanitas Que bonitas Hacen ruido Hacen ruido Las campanitas Que más Voy a poner Esto Esto Tenemos que tener Un lugar bien acondicionado Para el ritual Porque La lluvia Si está tremenda La lluvia Si está muy tremenda Quito 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 Y quito Y quito Bien Con esto Tranquilos Tranquilos Estamos acondicionando El área Todavía estamos acondicionando El área Para el ritual Aquí Aquí No puede ser Me estoy empapando Todo Ojalá Ojalá No tuviera que hacer esto Para que deje de llover Pero desgraciadamente Tengo que Desgraciadamente Tengo que Allá va Estamos preparados Tambores Por favor Tumba Caca Tumba Caca Tumba Caca Tumba Tumba Caca Tumba A ver Uno Dos Tres Tumba Caca Tumba La caca Tumba La caca Ahora Necesito poner Esto aquí Y sacamos Este cuchillito Le doy Clic derecho Según yo Se le da Clic derecho Así Así miren Allá abajo Aparece Miren Cao Totem Base Ahí está Y lo convertimos En esto Que es un Totem Base El Totem Base Se alimenta De música Si Como lo están Escuchando Se alimenta De la música Ahora lo que Tengo que hacer Es lo siguiente Wachat Wachat Uno ¿Qué? No pude No pude Ahí está No, no, no es cierto Esto no es lo que yo quería Hola Amigo Link ¿Qué andas haciendo? ¿Vienes a ayudarme al ritual? No, ¿verdad? Ya sabía Segundo intento del ritual Con la mano desnuda Porque a lo mejor no funciona con la flauta Ahí va Clic derecho No, ¿qué estoy haciendo? Tercer intento del ritual de música Con la mano desnuda Primero tambor Ahí va Segundo Estas cosas Es que no le pega Ahí está Ahí está Ya lo logré Ya lo logré Hay que tocar la flauta Tocale la flauta Eso Eso Tumba caca Tumba caca Tumba 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 caca Tum Tum Pum Guasa, guasa, guasa Guasa, guasa, guasa Toca la flauta Eso, guasa, guasa No, no lo logré Estuve tan cerca Un intento más, un intento más y se acabó Vamos y vamos Vamos, bien Toca la música, toca la música Eso, y pégale a los tambores Y pégales a los tambores Bien, 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 vamos ya a la mitad Ya vamos a la mitad, de hecho creo que ya lo logré Creo que por fin lo voy a lograr Toca la música Ay, ya casi Tumba, caca, tumba, caca, tumba, tumba Sí El ritual ha sido Completado Las vacas sacrificadas Se han convertido En búfalos Epsilon, que no íbamos a quitar, la lluvia sigue Pero espérense, esto va por pasos Primero Son los búfalos y después Es todo lo demás, que tenemos que hacer con los búfalos Pues multiplicarlos creo A ver Multiplícate Multiplícate Crúzate, crúzate Necesito que hagan más bufalitos Más Y más bufalitos Si lo hicieron o no Si están picándoles Y mira, aquí está su bufalito Si le doy trigo al bufalito ¿Por qué le falta vida al bufalito? No entiendo No entiendo, pero bueno Gracias a estos búfalos Que están aquí Podemos ¡Uf! ¡Qué baile tan cansado! Podemos matarlos ¿Para eso los hiciste, Epsilon? Para matarlos Sí, porque necesito esta maraca Esta maraca Se craftea Utilizando un diente de búfalo Y yo no tengo dientes de búfalo Los necesito Uno aunque sea Por favor Un diente Un diente de búfalo Un diente de búfalo Por favor, dime que me dropeaste Un diente de búfalo Quito esto No sé Creo que no me dropeo nada, eh No No me dropeo nada de diente Me lleva Entonces tú Muere Un diente, por favor Un diente Aquí está No, de hecho sí me había Sí me había dropeado diente Y lo maté Pobres búfalos Perdón Es que no me había dado cuenta Que sí me habían dropeado Dientecito Lo siento mucho Ahora tenemos que volver a la casa Para craftear esta cosa ¡Vámonos! Eh, quítate cosa Bien Ah En serio que sí me cansó el baile, eh Hasta se me acalambró el dedo De tanto apretar De tanto apretarle al botón Muchos intentos tuve que hacer Para lograrlo Pero al final Lo logramos Lo conseguimos A ver Mmm ¿Qué más? ¿Qué dijimos? Que necesitábamos así la maraca Necesitamos madera Diente Y palo Madera Diente Palo Ahí está La maracuyá Está Completada Vamos a guardar cosas ¿Por qué se me llenó Otra vez el inventario? No entiendo Bueno Dejamos esto Dejamos esto Mmm Cooked búfalo También También lo dejamos ¿Este para qué sirve? Sirve para hacer tipis Y sirve para hacer esta faldita Mira Y la faldita Creo que también sirve para hacer música Óyeme, óyeme Pues yo me hago la faldita también Para hacer la faldita Vamos a necesitar hierro Para hacer la faldita ¿Cómo se verá Epsilon con faldita? No lo sé Pero seguramente bien botana, ¿no? Hacemos esto Y se hacen estas cosas Bien Ahora con estas cosas Necesitamos poner las tres así Necesitamos otra vez las hojas Que ya las había guardado Gracias por hacerme sacarlas otra vez Vamos a guardar la madera Aquí Aquí, bien Ponemos Esto aquí Creo Esto aquí No, no, espérate Estas no son Son estas Estas aquí Y qué más Qué más Qué más Qué más A ver la falda Y el búfalo Ok Esto acá Esto acá Chihuahos Ya me hice bolas Ah, ok Estas son acá Bien Y la de búfalo Aquí en medio Y hacemos esta pequeña faldita Bien Bien Ya le voy agarrando la onda a esto Entonces La falda me la pongo aquí La falda epsiliana Bien varonil mi falda, eh Bien varonil Y con esta maraca Por fin lo voy a lograr No puedo creer que un capítulo entero Nada más para lograr Que deje de llover en esta maldita tierra Una mendiga Un mendigo capítulo Nada más para hacer que deje de llover Ok Ok Según yo Para hacer que deje de llover No, espérense Déjenme confirmar Ok, ya está Míralo, pobrecito Se quedó Perdóname, bufalito No era mi intención Ok, es flauta Y después maraca Para hacer que deje de llover Chequen Shift Clic derecho Shift Clic derecho Ahí está Túmbale, túmbale, túmbale Túmbale, túmbale Túmbale, túmbale Túmbale Mueve, mueve, mueve Mueve esa maraca Mueve esa maraca Dale a los tambores Bien Tumba, caca Tumba, caca Tumba, 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 tumba No, me alcanza Ya no estoy avanzando Ya no estoy avanzando Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar No, ya no alcancé ¿De veras? ¿Por qué? Bueno Bueno, otra vez Otra vez Un nuevo intento Shift Ahí está Y shift Ahí está Ahí está Vamos Dale a los tambores Dale a los tambores muchachote A todos A todos Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Y dale a la manaca Y dale a la manaca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Eso Eso No, no, no Está más complicado que antes ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué batalló tanto? ¿Que no hay viento? Con tanto aire y tanta lluvia Que se está haciendo Debería hacer sonar Las campanillas Y yo tengo aparte mi ¿Qué no se supone que mi faldita? Se supone que mi faldita hace música Vean No sé si se dan cuenta Sí, miren Cuando yo me muevo Se supone que mi faldita hace música Debería funcionar A ver, me voy a quitar todo Y me voy a encuerrar No, no es cierto Creo que sí está funcionando Pero tal vez tengo que moverme más No lo sé A ver, mano desnuda Ah, es que les tengo que dar Con la mano pelona Para que suenen Si les doy con un instrumento Si les doy con un instrumento No suenan Ok, ya, ya entendí cómo Vamos Flauta Y Maraca Listo Listo Vamos, vamos, vamos Vamos Sí se puede 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 Vamos, vamos, vamos Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca No, ¿qué hice? ¿Por qué saqué esas cosas? Ah, no, 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 no Vengan a molestar ahora No, ¿por qué? Tenían que llegar estas cochinadas Justo cuando ya lo iba a lograr Ah Luego me ocuparon mi mano Estoy molesto Estoy muy molesto Con esas cochinadas ¿Cómo se les ocurre? Los voy a exterminar a todos Sí, cómo no Sí, cómo no Todos se mueren Ya estaba a punto de lograrlo Y tenías que llegar a castrarme Bien ¿Quién más? ¿Ya? ¿Son todos? Más les vale, eh Más les vale Un intento más Un intento más La maraca La maraca Vamos, 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 vamos Vamos Bien, bien, bien Se puede, se puede, se puede Se puede Tumba caca, tumba caca De hecho ya lo logré casi Tumba caca, tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Música, música para mis oídos Música para mis oídos Muévete Muévete, Epsilon Muévete con esas sonajitas Muévete con esas sonajitas Ya lo lograste Ya lo lograste Síguete moviendo Por fin Lo logré No puedo creerlo Lo logré Dios es Epsilon Gracias Ahí les va otra musiquita Para que vean que soy buena gente Los amo Por fin dejó de llover No puede ser que tuve que hacer un mendigo ritual Para que dejara de Ya cállense campanitas Ya se acabó la música Ya no tienen que estar ahí Lo logré Por fin No puedo creerlo Vaquitas No sé si fueron testigas De lo más épico De lo más épico Pero logré que dejara de llover Gracias a un ritual Ocochón Que me aventé aquí Un altar de rituales Tuve que hacer un altar de rituales Para poder hacer que dejara de llover No puedo creerlo Esos dioses de Epsilon Me obligaron Yo no quería servirles como tal Pero me obligaron a la mala Dijeron Pues vamos a mandarle un diluvio a Epsilon Para que suplique clemencia Ok Dios es Epsilon Suplico clemencia Gracias Por hacerme el grandísimo favor De hacer que dejara de llover Muchas gracias Ahora vamos a hacernos unos totems Vamos a hacernos unos totems Los totems para que son Los totems ya les había platicado Sirven para Vamos a quitar este tipi Porque si voy a hacer los totems Tengo que hacer espacio Porque los totems si ocupan algo Se ocupan algo Híjole ya quité este bloquecito Ni modo Vamos a ponerlo así Se acabó Se acabó Voy a quitar este también Primero hay que hacer los totems Y luego ya Hacemos todo lo demás ¿Cómo se hacen los totems Epsilon? Ahí va Ahí les va la estrategia Se tiene que hacer Primero Un bloque así Luego Dos Tres Cuatro Cinco Seis Así tal y cual lo están viendo Ahora lo que hacemos es Este ya está en modo totem Digo en modo base pillar Le doy click derecho a este Y se convierte en un base pillar Yo ya lo había convertido allá No sé si se fijaron Pero bueno La forma de convertirlo es presionando shift Dándole click derecho a un tronco Y en la parte de abajo dice que modo quieres Miren totem de caballo Totem de squid No sé que sea Totem de blaze De ocelot De bat De spider De cow Y totem base otra vez Entonces yo voy a seleccionar aquí El de murciélago No El de araña Chequen Voy a construir todo este totem Completo Y ahora Si yo pongo esto Chequen Tengo Spider Dos ¿Saben ustedes que significa eso de spider dos? ¿Cuánto alcance tiene? No sé Pero tiene muy poquito De hecho ya se acabó Changos Apenas se alcanza para una subida Nah Que chafota A ver Vamos a hacer otro Pero el otro lo voy a hacer con otro tipo de madera Hacerlos todos con el mismo tipo de madera Estaría muy chafa Así que vamos por más madera Más madera ¿De cuál otra madera tengo? Tengo de esta madera oscura Tronco de abeto A ver Vamos a llevarnos unos tronquitos de abeto ¿Qué otra madera tengo? Pues ya Es toda ¿Dónde quedó mi demás madera? Yo tenía madera de esta blanca Pero No Ni siquiera es de esta Bueno Tendré que irla a conseguir después Ahorita voy a construir totems con esto Ya me voy a quitar mi faldita Porque Esta faldita está medio loca Quítate la falda Epsilon Que no te ves varonil con eso Ahí está Listo Listo Completado Ahora vamos a construir el otro Lo vamos a poner como por aquí De hecho De hecho este lo voy a poner aquí Aquí Ahorita van a ver por qué lo pongo aquí Pero permítanme Les muestro Méndigo Spider me está trolleando ¿Ya van los cinco? Digo los seis Creo que no Ahí están Tienen que ser seis Bueno Igual lo puedes hacer de lo que tú quieras Pero creo que entre más alto lo haces Mejor se Se alce el encantamiento Vamos a poner otra vez en totem base Y vamos a seleccionar aquí El de Bat Este es De Bat Se preguntarán ¿Qué es un Bat Epsilon? Un Bat es un murciélago ¿Qué es lo que hace el de Bat? Ahorita van a ver Pues no me ayudó Mucho que digamos Pues es para eso Precisamente Para que cuando caigo No me hago daño O sea me puedo aventar desde acá Me puedo aventar desde acá Óyeme A ver Voy a ver cuánto me puedo subir Cuatro segundos Ok Cuatro segundos Cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro No espérate Me voy a matar Tengo que esperar a que se resete un poquito más ¿No? Allá va miren Me caigo Me caigo Me caigo Y ¡Nada! ¡Nada! Eso me viene bien para cuando construyo hacia arriba Porque ya no me hago daño Qué buena onda Qué buena onda Bueno así como estos Hay otros totems que se pueden hacer Eh Y sirven precisamente para lo mismo O sea Eh Bueno no para lo mismo Sino que Hacen la misma función Darte ciertos atributos ¿Cuáles atributos? El que tú selecciones Hay unos mejores que otros Para mí en lo personal Creo que Que este de Bat Y el de Y el de Spider Son lo Lo más útil que puedo conseguir ¿Por qué? Pues porque aquí Cuando construya y caiga Ya no me va a pasar nada Así que voy a hacer unos cuantos totems de estos De Bat Para ser inmune A las caídas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Vamos a Construir un base Ah ya me pasé El base Aquí está Y ahora sí Seleccionamos aquí el Bat Y Tallado Bien Ahora sí Con esto voy a poder construir Hacia arriba Y me voy a dejar caer Como si nada Y no voy a morir Uno de este lado Y otro de este lado ¿Qué les parece? Para que se vea bonito ¿No? Uno Dos Tres Y Eh Uno Dos Tres Estos los voy a hacer más cortitos Que los otros Uy ese rugido ¿Eh? Ahora sí se la discutió Con ese rugido Totem base Totem base Listo Tengo el efecto De bat Para todo Para todo lo que yo quiera Para estarme moviendo En mi territorio Porque sí me choca Que me estoy moviendo En mi territorio Y cada vez que bajo Me hago daño No me gusta De hecho tengo que poner Otros dos acá En las orillas Para que Para que tenga Mejor Mejor función De hecho creo que ya Ni va a haber espacio Para los tipis Ya ni siquiera va a haber Espacio para los tipis Qué triste Vamos a poner aquí El bat 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 Bien así chiquitos Ya estos no los voy a hacer Tan largos De todos modos No creo que construya Hasta acá O quién sabe Igual en algún futuro Uno nunca sabe Lo que puede pasar Listo Construido Puedo Volar Y Ah cari Ya me hice daño ¿Qué pasó? ¿No que soy inmune? Tres Dos Uno No es que sí Es lo que les decía Entre más chiquito Es el totem Eh Menos dura el efecto Ok Entonces si me conviene Hacerlo grandote Nada más tengo que atinarle aquí Y Así 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 Listo Eh Dijimos que era Bad 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 Perfecto Bueno Bueno por lo menos dejamos Hicimos que dejara de llover Tenemos una nueva criatura En el juego Que son los búfalos Puedo Igual ya nada más quedó el chiquito Dudo mucho que se pueda reproducir Por mitosis ese chaparrito Pero igual no pasa de que me traiga otras vacas aquí Haga otro ritual Que se vuelvan a convertir en búfalos Y se han sacado Eso sería todo Muy bien señores Yo hasta aquí Voy a dejar el episodio del día de hoy Epsilon Nada más para dejar de llover Si Este capítulo fue Para que dejara de llover Porque ya me estaba fastidiando la lluvia Y para los totems ¿Por qué no? Para los totems ¿Por qué no? Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Recuerden que ahorita estoy de viaje A lo mejor por eso están viendo un poquito más cortos los videos Porque estoy de viaje Y Y bueno No los pude hacer Demasiado largos Los capítulos Pero no se preocupen Que cuando esté de regreso Yo les voy a avisar por Facebook Y por Twitter Voy a Subir una nueva serie al canal Así que estén al pendiente De todo eso Nos vemos la próxima Chao Que bailes tan cansados Esto de estarse moviendo Y bailando Y la fregada No es para mí Definitivamente Estos bailes No son para mí Mueve las maracas Mueve las Mueve las